¿Qué tal, amigas y amigos? Soy César Aldama y les traigo el resumen del fin de semana del Ángel Metropolitano. Los disturbios por el asesinato de Giovanni López, cometido por policías en Ixtlahuacán, Jalisco, el pasado 4 de mayo, han desatado escenas de violencia, acusaciones, dimes y diretes y hasta Andrés Manuel fue mencionado como supuesto instigador. Aunque se retractó por ese dicho, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya es el villano favorito en lo que va de la 4T. Lo importante es que un joven fue asesinado por policías y se supo hasta un mes después. La familia dice que el alcalde de Ixtlahuacán los quiso sobornar para que no denunciaran. La nota en la capital fue que un grupo principalmente de jóvenes salió a la calle a manifestarse contra la brutalidad policial que costó las vidas de George Floyd en Estados Unidos y de Giovanni López en Jalisco. Pero eso fue la nota porque hubo vandalismo y ¿qué cree? Brutalidad policial. Incluso se rumoró la renuncia del secretario Omar García. Lo cual desmintió ya el gobierno capitalino. Otro asunto evidente es que varios de los policías se veían como granaderos, se movían como granaderos y se comportaron como granaderos. Y se supone que ya no existen. Este es el tema a nivel internacional. A George Floyd lo mataron cuatro policías el 25 de mayo en Minneapolis. Pero 14 días después continúan las protestas numerosas y fuertes, aún a pesar del coronavirus que sigue en el aire. Así de importante ha sido la reacción. Este fin de semana, además de la Ciudad de México, hubo manifestaciones en ciudades de Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Italia, España, etcétera, hasta en Tailandia. Mire, todos hemos hecho al menos chistes racistas, clasistas o xenofóbicos. Empecemos por reconocerlo. Y cerramos con esto. Es buena noticia. Ahí, a una hora de mi tierra, en Barras de la Fuente Coahuila, se produce el mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Se trata de la cosecha 2013 de una pequeña casa vitivinícola llamada Vinos Don Leo y superó etiquetas de 25 países. Se llevó la medalla de oro después de que los mejores sommeliers de Francia hicieron la cata a ciegas en el concours internacional de Cabernet 2020. Por cierto, el Cabernet Chiraz también ganó medalla de oro. ¿De qué se va a estar hablando en los próximos días? Bueno, mucho del reto del presidente para definirse a favor o en contra de la transformación. Y también de los más de 13.700 muertos por COVID que se presentan en medio de la nueva normalidad. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Cuídese.